Marí, ¿de dónde vienen los niños? Mamá conoció a papá y papá un día, cuando se enamoraron, le dio un besito y le puso una semillita en la boca y mamá se la tragó y se quedó embarazada. Y así es como se hacen los niños. Hola. 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 Ay Dios. Así es. ¡Gracias!